Nunca o casi nunca se sabe quiénes son los financistas de los partidos políticos. Hay demasiadas acusaciones del crimen organizado detrás de los partidos para luego cobrar favores. Nada se ha podido comprobar, aunque algunos han comenzado a dar luces de quiénes son los financistas de los partidos políticos. La campaña electoral del 2011 es la que hasta el momento reporta la mayor inversión en la historia del país, con 414 millones de quetzales en medios de comunicación. Esta es la conclusión de un estudio realizado por Acción Ciudadana, ya que en total se invirtieron 579 millones si se suma la estimación de los costos operativos. El techo era de 48.5 millones y solo el Partido Patriota gastó 153 millones de quetzales durante el proceso. Líder 101 millones y la coalición Unegana 59 millones. En la campaña electoral de 2007 se invirtieron cerca de 469 millones durante el mismo periodo. El financiamiento público directo representó el 2.4%, lo que muestra, según el informe, que la campaña electoral está financiada por dinero privado. El informe que el líder envió al Tribunal Supremo Electoral, sus ingresos entre enero y el 31 de diciembre de 2011, fue 200 quetzales. Tan solo un día después de la convocatoria, 2 de mayo de ese año, cayó una lluvia de donantes, en su mayoría empresas de sociedad anónima, que donaron 42 millones 507 mil 360 quetzales. El Partido Patriota recibió antes de la convocatoria 1 millón 921 mil 800 quetzales en efectivo. El partido recibió un poco más de 16 millones 900 mil quetzales. Otra vez sociedades anónimas donaron más de un millón y medio de quetzales. Una publicación de la Auditoría Electoral del TSE explica que, de ser ciertos los números presentados, por los partidos habrían tenido un déficit de 47 millones, aunque varios tuvieron inexplicables gastos. Que un partido político nos diga a nosotros que se gastó 50 millones, pero que nosotros comprobamos que se gastó 100, la pregunta siguiente sería, mire de dónde obtuvo los otros 50. Eso nunca nos lo han dicho. El monitoreo de Acción Ciudadana dice que los partidos gastaron 468 millones que no fueron justificados. El 2012 revela datos interesantes. Diez partidos de 27 inscritos presentaron a tiempo su informe. El partido con mayor ingreso en 2012 fue El Patriota, con 8.2 millones de quetzales. Muchas son las hipótesis de cómo los partidos consiguen el financiamiento. Una de las más fuertes es que un gran porcentaje proviene de organizaciones criminales, narcotráfico y lavado de dinero a través de terceras personas o empresas. Si bien no existe una investigación o informe que demuestre esta hipótesis, su peso es tal que la CICIC ya inició una investigación sobre el tema. En el listado que dio el Tribunal Supremo Electoral, entre los financiistas reportados por los partidos, El Patriota aparece con autofinanciamiento por más de 16 millones de quetzales, así como donaciones de sociedades anónimas. Líder no entregó el listado. Partidos como UCN, Unionista, FRG y Gana reportaron donaciones de financiistas particulares hasta sociedades anónimas y empresas con un monto fijo. Mandan prácticamente lo que quieren y la auditoría tiene la limitación de que no puede acudir a fuentes alternas. Para los criminales, todas las actividades políticas representan una oportunidad, dice el informe de Inside Crime por una Guatemala en Paz, Astrid Blanc, Marvin Pérez y Jorge Hernández. En otras noticias, la Fundación Sobrevivientes denuncia y le da seguimiento al caso contra un maestro de la escuela primaria pública en Oratorio Santa Rosa, quien se encuentra en libertad a pesar de que el delito de violación con agravación de la pena de dos menores constituye cárcel. En su momento estuvo él en prisión preventiva. Sin embargo, en una audiencia en donde iba a iniciarse el debate oral y público, el Ministerio Público, por falta de capacidad para cubrir todas las audiencias, presentó una excusa. Pero a pesar de esa excusa, el juez entró a conocer una solicitud del defensor y del sindicado de nombre Marvin Estuardo Corado Arruano y le otorgó medidas sustitutivas a pesar de esa prohibición legal y hasta el momento no ha notificado a las partes, o más bien dicho a los agraviados, ni al Ministerio Público de esa decisión, ni han querido darles acceso a ese expediente. Se maneja en el municipio de Oratorio del Departamento de Santa Rosa que esta persona tiene bastantes influencias y que derivado de eso es que tanto las autoridades de la Escuela Primaria Pública de Oratorio como las autoridades o los órganos que conocen este caso han estado dándole su apoyo por ese manejo que él tiene. En el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres Trabajadoras Sexuales se realiza una caminata por la lucha permanente que mantienen y afirman para reducir la epidemia del VIH-Sida. Esta información no la trae a continuación Suseli Contreras. Suseli, buenas tardes, te escuchamos. Adelante. La caminata efectuada por el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales empezó en la Municipalidad de Guatemala. Hoy precisamente se establecieron aquí en el Congreso de la República para dar algunos reconocimientos a los diputados y a las personas que han colaborado para que las políticas en contra de la violación de los derechos humanos se hagan efectivas. Entre las peticiones presentaron que quieren sentarse con el Ministro de Trabajo y presentar una postura. También piden la creación de una mesa técnica de diálogo en la cual se integren todos los ministerios que estén relacionados con el tema de trabajo sexual. Y también han estado pidiendo que en los operativos realizados por las instancias que conforman la multisectorial se eviten las regadas masivas y en el ejercicio de sus mandatos institucionales. Recordemos que este día se conmemora precisamente, inició y se remonta a los años 2001 cuando 25.000 personas trabajadoras sexuales se reunieron en la India. Esta es la información que tenemos hasta el momento con una Guatemala en paz. Suspendida quedó la audiencia de apertura a juicio contra 13 procesados en el caso de Bancafé International Bank en el que el Ministerio Público pretendía solicitar al juez que los directivos de la agencia financiera fueran enviados a juicio por estafa, lavado de dinero e intermediación financiera por 200 millones de dólares. Por este crimen resultaron afectadas 3.036 cuentas y 3.036 personas. Ellos exigen justicia y la defensa solicita la suspensión ya que señaló que el juez no puede conocer el caso por lo que el titular del juzgado décimo hará una consulta a la Corte de Constitucionalidad. En cuanto a la procuración a la impunidad del presente proceso, dado que argumenta de que el juzgado décimo fue recusado ya y hay una sentencia en la Corte Suprema de Justicia en cuanto a separar el cargo o el conocimiento del caso al juzgado décimo. Desmoralizados totalmente. Tenemos que seguir esperando. Después de tantos años, seguir esperando. Le pedimos a la CC que por favor que nos ayude, que haga justicia, porque ya no más, ya estamos desesperados. Ya son 7 años y primero le pedimos a Dios y a la CC de que haga justicia en todo este caso. De nuevo hacemos nuestra pausa comercial. En breve regresamos. El volcán de Pacaya poco a poco regresa a la normalidad luego de su erupción del día de ayer. Los detalles y las imágenes las tendremos en breve. ¡Gracias!